Los tiempos cambian y hay nuevas herramientas, las nuevas tecnologías que facilitan el aprendizaje y cobran un protagonismo especial en niños con necesidades especiales. Es el caso de las pizarras digitales, instrumentos visuales e interactivos que facilitan la autonomía de los pequeños y el aprendizaje de conceptos abstractos. Es el aula de las estrellas y ellos, Jaime, Laura y Martín, tienen un trastorno generalizado del desarrollo, es decir... Tienen alterados áreas relacionadas con lo que es el lenguaje, la interacción social, con el simbolismo y los imprevistos muchas veces les puede desconcertar también. Les cuesta entender conceptos abstractos pero tienen facilidad para captar la información visual. Los soportes visuales van a ser fundamentales a la hora de trabajar con ellos. Trabajan con pictogramas, entonces se informa de las rutinas que van a suceder a lo largo del día. Con signos asimilan mejor las palabras y las nuevas tecnologías como las pizarras digitales ayudan en su aprendizaje. Entonces todo lo que permanezca, todo lo concreto, lo literal, les facilita mucho. Porque en un momento puedes plantear una actividad con la pizarra, con lo que haciéndolo físicamente tardarías un montón de tiempo en recortar, plastificar y al final mucho de ese material se termina perdiendo porque son niños de tres años que lo manipulan. Herramientas con las que aumentar su autonomía y conseguir que se integren con normalidad en sus clases cuando abandonan el aula de las estrellas.